Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva en el informativo del eje cafetero con DeporteandoTV.com Estamos en el Coliseo Menor de la ciudad de Pereira, donde se disputa el Campeonato Nacional Infantil de Voleibol Femenino Estamos con Mario Andrzej, director del Campeonato Mario, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo aquí en Deporteando Televisión Bueno, gracias a ustedes por permitirnos divulgar todas estas actividades que realizamos, los deportes que no son tan convencionales Pero que obviamente reúnen muchas emociones y mucho público y mucho espectáculo Bueno Mario, empecemos digamos de alguna forma por el comienzo ¿Cómo gestionó este campeonato para que se realizara aquí en la ciudad de Pereira? Bueno, la verdad es que la federación siempre publica su calendario y las ligas de acuerdo a las posibilidades O a la gestión que logra hacer pues solicita que se asigne estos campeonatos Y pues la federación hace ya un estudio de acuerdo a esas solicitudes para poder asignarlo Y pues Pereira siempre ha sido un organizador y dinamizador de estos campeonatos Sobre todo en categorías infantiles Y de acuerdo a ese trabajo es que la federación pues aprueba o no aprueba la asignación Y en el caso nuestro ya llevamos los últimos dos años haciendo este campeonato infantil femenino y masculino En este caso estoy como representante delegado de la federación colombiana ante este campeonato Y la verdad lo arrancamos de buena manera con muy buena participación Y ahí vamos pues con todo lo que se requiere para el campeonato Bueno sí, para nosotros es muy importante estos campeonatos porque partimos de procesos nuevos Sobre todo cuando se hacen pues procesos nuevos desde la parte administrativa y también deportiva Pero esto es lo que realmente a nosotros nos va a dar en un futuro un alto rendimiento y obtener mejores logros De parte de voleibol inclusive en Juegos Nacionales se va a bajar la edad Entonces vamos a tener de pronto unas participaciones o unos campeonatos muchos más disputados Con más opciones de poder obtener medallas porque como está en el momento Juegos Nacionales es categoría abierta Y algunas ligas que ya han trabajado o tienen un trabajo acumulado, tienen jugadoras o jugadoras que están en el exterior Y pues los traen para estos Juegos Nacionales con muy buen nivel Y de allí pues que las medallas en Juegos Nacionales siempre se distribuyen entre dos o tres departamentos Tres o cuatro departamentos Pero ya con lo que se va a hacer de bajar la edad y el trabajo de base que estamos realizando y que están realizando en el país La disputa de estas medallas va a ser un poco más igual Bueno Mario y a propósito, usted le mencionaba Le pregunté, ¿cómo la presentación de Rizaralda en las últimas justas de Bolívar? Bueno la verdad Rizaralda cumplió con una buena presentación Como les decía, es difícil competir a nivel de otras ligas que de pronto ya tienen un trabajo acumulado Y que tienen jugadores en el exterior porque al ser categoría abierta Pues estos departamentos traen los jugadores faltando 8 o 15 días para el campeonato Y pues que vienen con un muy buen nivel Y obviamente están por encima de los jugadores que de pronto están en formación Entonces de acuerdo a eso, pues nosotros quedamos en masculino en quinto puesto Que es detrás de los que normalmente tienen este beneficio Y logramos obtener el quinto puesto Y en playa hicimos un trabajo muy importante Teniendo en cuenta que tenemos duplas muy jóvenes Y que tienen mejor proyección que las que hay en el país Trabajamos con dos duplas y obtuvieron buenos resultados Cabe destacar pues que estos equipos de playa Que obtuvieron medallas y tuvieron el podio Llevan 3, 4, 5 años de estar en circuitos internacionales Y participando fuera del país Y pues obviamente eso hace que lleguen con un mejor nivel Sin embargo nosotros con los recursos y con el apoyo que nos dieron Tratamos de tener una buena presentación Un buen fogueo, un buen trabajo Y pues pienso que obtuvimos muy buen resultado Y hacia el futuro las duplas de nuestras Las duplas de Risaralda van a dar sorpresas Y van a dar medallas en los próximos juegos José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje Bueno Mario, lo regreso un poco a este campeonato Contémosle un poquito a la gente como es el calendario Para que se acercan aquí al coliseo menor y puedan vivir de un buen espectáculo Bueno si, el cronograma según lo acordado por Federación y la organización Arrancó el día de ayer con los partidos Desde el 2 de diciembre hasta el 8 O sea vamos derecho hasta el domingo Al mediodía Femenino está terminando Las finales van a estar entre 11 y 12 de la mañana Para inmediatamente hacer la premiación Y arrancar con el masculino También infantil Porque nosotros fuimos sedes en femenino y en masculino Entonces seguido como tenemos un solo coliseo, una sola cancha Terminado femenino Continuamos con masculino hasta el 12 de diciembre Que sería el próximo jueves Entonces pues los invitamos La programación arranca desde las 7 de la mañana todos los días Y estamos terminando siempre 8 y media, 9 los partidos De acuerdo a como se van presentando al día Pero tenemos unas buenas instalaciones Y no hemos tenido que aplazar ningún partido ni retrasar la programación Los invitamos cordialmente a que nos acompañen en este deporte Que es un deporte muy bonito Es un deporte espectáculo Que punto a punto tiene emoción Y se define de una buena manera Bueno Mario, muchas gracias por su tiempo Y esperamos la mejor de las suertes aquí en este campeonato Y que los departamentos del eje cafetero tengan la mejor presentación Bueno si, esperamos que nos acompañen como federación Pues se hace este esfuerzo para que todos puedan participar Fueron 16 equipos los que asistieron este año Es una presentación récord desde hace muchos años en estas categorías Y esperamos contar con el apoyo de la gente Para que Pereira siga haciéndose de estos campeonatos Porque demostramos que somos idóneos Y tenemos toda la preparación para seguir pidiendo estos campeonatos Y traerle espectáculos a la ciudad Con el apoyo de la alcaldía de Pereira en esta ocasión Que apoyó desde principio a fin la realización de estos campeonatos José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Estamos en este momento en el Coliseo, mejor de la ciudad de Pereira Donde se disputa un acto nacional en categoría infantil de voleibol femenino Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por estarnos acompañando en el evento Bueno profe Buenas noches a las chicas el día de hoy Muy bien, muy bien, gracias a Dios Tenemos pues como les estaba diciendo dos categorías A y B, con las dos ganamos los tres partidos Porque es que se juega día dos partidos por cada categoría día intermedio Entonces por ejemplo ayer las de la B jugaron dos Y hoy las de la A jugaron dos Y uno las de la B Pero hoy ganamos los tres, gracias a Dios Bueno profe ¿Cómo que el grupo de chicas que maneja tanto en el A como en el B para estas competencias? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Pues porque son niñas que ya vienen sumando procesos desde hace mucho tiempo Son niñas, digamos que las de la B hay niñas 2007, 2006, 2005 Que quedan para muchos años Y dentro del grupo A también tenemos niñas pequeñas Entonces, no, a mí me parece que muy bien Ya llevan mucha acumulación de partidos En sus colegios, en sus clubes Entonces me parece que son niñas que ya llevan mucho bagaje deportivo En Kisquiriski tenemos las delicias que más te gustan Las de Colombia y las nuestras Las que tienen sabor a pollo Sabor a Kisquiriski Primero sin precio, primero sin calidad Kisquiriski es el sabor que te gusta más Fue el proceso de selección de las chicas Que edad más o menos transcurren entre ellas Y poquito a poco se fue dejando, se fue dejando Dependiendo del rendimiento y ya Son niñas que han nacido Las de Menorada son 2007 Siguen las 2006 y 2005 Que es la categoría mayor pues hasta este torneo Que son de 14 años José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje Se corre la Vuelta a Colombia en su versión femenina en las rutas del eje cafetero La primera etapa se disputó desde la ciudad de Manizales hasta el municipio de Zarzal en el Valle del Cauca Milena Salcedo del equipo de la Selección Colombia ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia femenina Que se disputó este martes entre Manizales y Zarzal sobre una distancia de 126 kilómetros La bogotana que se impuso con gran autoridad en el sprint final Asumió de paso el liderato de la competencia Bueno, muchas gracias, muchas gracias primero que toda la federación por tenerme en cuenta para esta carrera Una etapa muy dura, tuve unas crisis bastante complicadas al principio de la etapa Pero en realidad muy muy contenta de ganar a Can Zarzal Bueno, al final, sprint, puntos y por supuesto la camiseta amarilla Bueno, sí, en principio pues obviamente venía buscando el tema de los sprints especiales Pues siempre ha sido como mi fuerte defender esa camiseta Sin embargo, sabía que esta llegada me convenía mucho Y pues tenía en mente, de verdad, vengo hace mucho tiempo buscando una victoria de etapa Y de verdad que ganar la Caixa y ser la primera líder de la Vuelta para mí es una felicidad espectacular La extensa jornada que tuvo como principal ingrediente la alta temperatura Fue dominada por amplitud por Milena Salcedo Que además de imponerse en el remate final Subió el podio por la camiseta que la distingue como líder general y de los sprints especiales La segunda posición fue para la casareña Paula Latriglia Mientras que la bogotana Paula Carrasco ingresó tercera con el mismo tiempo de la vencedora La segunda jornada de esta vuelta Las corredoras recorrerán en total 113 kilómetros entre los municipios de Zarzal y Salento Tracción que transitará por tres puertos de montaña Uno de primera y dos más de tercera categoría El último de ellos ubicado sobre la propia línea de meta Que servirá para hacer el primer filtro entre las corredoras que estarán en la disputa por el título general José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Por otra parte la Liga Rizaraldense de Tenis presentó su rendición de cuentas Elena Londoño nos tiene todas las novedades Hola un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de DeporteandoTV.com En el canal 104 de Claro TV Sacaron los Juegos Nacionales, no estamos desde Cartagena Pero si estamos desde la Liga Rizaraldense de Tenis Que hoy estamos haciendo varias actividades Estoy con el presidente de la Liga, él es Andrés Velasco Estamos aquí en una integración Hablábamos ahora de extra micrófono que el año pasado la hicieron con los niños Esta vez pues mezclaron todas las edades Pues porque los adultos también tenemos derecho Andrés ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación Bueno Andrés, hoy estamos haciendo como un informe de gestión, dígámoslo así Así es, en la Liga Rizaraldense de Tenis desde el año pasado que arrancamos una nueva administración Hemos querido todos los años hacer un evento como este Es un evento que nosotros llamamos un evento donde damos cuentas de la gestión realizada durante el año Cuando arrancamos nuestro proyecto en la Liga Le presentamos este proyecto a diferentes empresas de la ciudad Que nos apoyaron, nos creyeron y nos han venido colaborando desde ese momento Y creemos que tenemos toda la responsabilidad de responder a ese apoyo Mostrando las cuentas y haciendo, mostrándoles que es lo que venimos haciendo con ese apoyo que nos dan Entonces, el año pasado hicimos un evento donde invitamos a Santiago Giraldo A Eduardo Estrua y que son los principales jugadores que tiene nuestro departamento Vinieron, compartieron con los niños, hicieron una clínica Y este año decidimos hacer un evento con todos los afiliados adultos a la Liga Donde invitamos a todos nuestros patrocinadores y les mostramos todas las tareas que hemos hecho durante el año Con esto les mostramos transparencia, les mostramos que los recursos que nos confían son bien invertidos Y que ese proyecto que les presentamos y sobre el cual creyeron se va haciendo realidad Así es Andrés, sin ellos pues esto no sería posible, sin el tema económico Creo que ningún deporte podría salir adelante y el deporte en Colombia está de moda Hasta aquí mi informe entonces desde la Liga Rizalaldense de Tenis ¡Suscríbete al canal! Es todo por hoy en el informativo del Eje Cafetero Nosotros nos veremos mañana con mucha más información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!